José, figura emblemática de la Biblia Que tenía la capacidad de interpretar los sueños Sí, soñó e interpretó ambas cosas Cuando hablamos de los sueños estamos hablando de una ventana al mundo espiritual La Biblia habla de José, pero también la Biblia habla de muchas circunstancias En las cuales el Señor se le apareció en sueño a muchas personas A muchos personajes Pero quien interpreta un sueño sin ser cristiano no es un brujo Depende ¿Cómo es una raíz demoníaca? Soñarse con los números de la lotería Y los sueños que vienen de Dios traen un mensaje para nuestra vida Los sueños que vienen de demonios son sueños donde la persona ve animales Hay personas de hecho, de hecho Cosas que yo he administrado liberación Que no pueden sentir absolutamente nada en la intimidad Y piensan que es una condición médica Y es un amarre que tienen de hace años atrás Para una persona ser cristiana Estefani, ¿qué hace falta? Bueno, para una persona ser cristiana lo que hace falta es aceptar al Señor Como su único y suficiente Salvador Abrir la puerta para que el Señor empiece a trabajar cualquiera en su vida O sea, una persona que cree en Cristo no es cristiana Verdaderamente como tal creer y vivir una vida para Cristo No, pero esa no fue la pregunta que yo hice Yo dije cristiano ¿Ser cristiano implica aceptar al Señor dentro de una religión? Bueno, realmente dentro de una religión como tal no Pero tiene que someterse a diferentes reglamentos Porque mira, la Biblia es como si fuera un mapa Ok Y la Biblia implica muchas cosas que nosotros tenemos que hacer Porque ser cristiano no es solamente soy cristiano ya Sino con el propósito de salvarse Ok, o sea que es mejor decir entonces creyente que cristiano Sí El que cree en Cristo Es un creyente Es un creyente Pero eso no garantiza su salvación No, evidentemente No estamos hablando de salvación o no Sino de lo que implica ser o no cristiano O creer en Cristo Porque quien cree en Cristo no cree en otra cosa Bueno, depende Hay personas que oran para que Dios Por ejemplo, hay atracadores que oran para que Dios le van de víctima Ay, sí Son creyentes Pero tienen al diablo también Tú sabes que en México es muy común que atracadores, por ejemplo, delincuentes Antes de salir a la calle Para ellos es su trabajo, ¿eh? Sí, para ellos es su trabajo Ellos se encomiendan a la virgencita de la Altagracia, creo No sé si la de Guadalupe Hay diferentes, ¿verdad? Sí Y ellos hacen sus oraciones, sus cosas Y salen para la calle a buscarse a los de ellos ¿Qué tú piensas de eso? No, 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 lo que pasa es que hay personas que creen De que Dios es un Dios que se mueve en la vida de la persona Sin importar lo que hagan Y realmente no es así Ya Señores, hoy vamos a hablar Le hice estas preguntas a Stephanie Porque quiero bautizar este segmento Porque ya hemos hecho mucho video con ella Entonces, no le puedo poner el podcast cristiano Porque ella me dijo ya que no Que no se puede Porque eso implica una serie de cosas ¿Cómo que no? No, no le puedo poner el podcast cristiano Le voy a poner el podcast creyente Está mejor Claro, para que no me atacen O sí, puede ser podcast cristiano No, claro, cristiano Sí, porque Por ejemplo, yo soy cristiana Y usted está en En proceso, ¿verdad? Y está como Claro Él está como ¿Tú me entiendes? El podcast cristiano Entonces Stephanie tiene un tema muy interesante Que me ha pedido Tratar en esta ocasión Y es el tema de los sueños Hay un personaje bíblico Bastante emblemático Importante Que es José Ah, pero usted ve Que usted está en la cosa Yo sé un poquito ¿Sabes que yo daba clases En las escuelas bíblicas de verano Hace mucho tiempo? Ah, yo sabía eso Sí, yo era un niño Claro, siendo un niño Oye, oye, qué dicotomía Señora, escuchen lo que yo hacía Para que ustedes vean Que esto, para mí Las religiones nunca han sido Como una camisa de fuerza Yo era monaguillo De una iglesia católica ¿Ok? La capilla Santa Luisa De Marilat En los tres brazos Escucha esto Y además Al mismo tiempo Mientras yo era monaguillo ¿Ok? Yo daba clases En la escuela bíblica De verano De la iglesia de Venecer Una iglesia Tiene que dámelo Para mi entrevista Porque eso está muy poderoso Para que tú sepas Para que ustedes vean Que para mí Desde niño Desde niño Yo tenía, qué sé yo Once, doce años Antes de eso Creo que diez Cuando yo era monaguillo Y para mí Nunca han sido camisas de fuerza Pero volvemos al tema José Figura emblemática De la Biblia Que tenía la capacidad De interpretar los sueños Sí, soñó e interpretó ambas cosas Mira Quiero que muchas personas Le presten atención A este tema Es un tema De mucha bendición Y edificación Los sueños Pueden ser espirituales Y pueden ser humanos Cuando una persona Cuando una persona descansa La persona llega a tener Como una diapositiva De aquellos pensamientos De aquellas palabras Y de aquellas cosas Que esa persona anhela Pero también hay sueños Que son espirituales Cuando hablamos de los sueños Estamos hablando De una ventana Al mundo espiritual El mundo de los sueños Hay cosas Que una persona Puede soñar Y que puede ser Una advertencia Los sueños Pueden ser literales Y también pueden ser Simbólicos Por ejemplo Una persona puede soñar Que estén embarazadas Y puede que no sea eso Sino otra cosa También hay sueños Que por sí mismos Hablan de su significado Por ejemplo Todos soñamos Pero no todos soñamos En el espíritu Hay personas que sueñan Simplemente por lo que ellos piensan Por lo que ellos quieren Por sus anhelos Por sus deseos Y ahí vienen los sueños Pero también está el punto De aquellas personas Que tienen la cualidad De soñar Y que se cumplen Las cosas que ellos sueñan La Biblia habla de José Pero también la Biblia habla De muchas circunstancias En las cuales el Señor Se le apareció en sueño A muchas personas A muchos personajes La Biblia dice Que de muchas maneras O de una o dos maneras Habla Dios al hombre Y dice que en visión nocturna En sueño profundo Cuando la noche cae sobre el hombre Cuando el sueño llega sobre el hombre O sea Hay situaciones Y circunstancias En las cuales Dios Trata con la persona Hay personas que me van a ver ahí Que no están en una iglesia Que no están en una congregación Pero han tenido sueños Y estos sueños Se han cumplido No sé si te ha pasado O has escuchado De personas Que te hayan contado De alguna experiencia espiritual Con algún sueño Que han tenido O que hayan tenido algún sueño Y luego de este sueño Han tenido alguna manifestación De lo que soñaron Sí, mucha gente Hay mucha gente Que se sueña con los números En este país Yo no sé si es cierto Pero yo tengo una tía Que ella tiene una mascota Llena de anotaciones Porque ella se vive soñando No se saca Pero se sueña Bueno, mira qué pasa Mira qué pasa Los sueños pueden tener Diferentes raíces Una puede ser la raíz mental O del subconsciente Otra puede ser una raíz demoníaca Porque hay demonios también Que se infiltran en los sueños Para atacar a una persona Pero también puede ser Una raíz de parte de Dios ¿Cómo es una raíz demoníaca? Soñarse con los números De la lotería Soñarse con personas muertas Personas fallecidas Es una raíz demoníaca Soñarse que Vamos a decir Un animal te muerde Soñarse con plagas Esos son sueños Que vienen de raíces demoníacas Donde una persona Puede estar encarcelada En el mundo espiritual O puede que su alma Esté en situaciones Muy difíciles Pero eso es profundo Estefanía Antes de que tú entres ahí Que me interesa bastante Yo sé que al público también Yo quiero que le expliques Esto de los sueños Que tienen que ver Con tus deseos Que no tienen nada que ver Con esto Porque en este caso En el que te hice referencia A son de chanza De broma Ella sí realmente Se sueña frecuentemente Pero ella no se saca Sencillamente Ella tiene un deseo Y juega todo lo que se gana Números Y ella no se saca O sea quizás De cada Que se yo Un año Se saca dos o tres veces Para mantenerse En la dinámica Es un vicio Evidentemente Pero esta persona No se saca Sí porque lo que pasa Es que ella Frecuentemente juega Pero también Ella su mente La inclina mucho Al juego Exacto Entonces ella Vive pensando En los números Que van a salir Todo el tiempo Entonces ella Se sueña Con lo que Ella misma crea Porque hay personas Que sus sueños Son creados Por ellos Me imagino Que se ha soñado También que se sacó La lotería Porque ese es su anhelo Eso es lo que ella crea Entonces hay personas Que crean cosas Y en su mente Ellos van creando Y el subconsciente Lo almacena Y cuando ellos Están dormidos Entonces llegan a ver Lo que ellos almacenaron Según lo que pensaron Y lo que desearon Eso era Exacto Es un tipo de sueño natural Eso no es un sueño espiritual Porque ella no se saca Porque ni viene de los demonios Ni viene de Dios Viene de ella misma Porque los demonios Por ejemplo Yo conocí un caso Muy cercano Una persona muy cercana Y esa persona Se casó Y esa persona Con la que se casó Murió Pero todos los años Se le aparecía en sueño Y le daba el número De la lotería Y se sacaba todos los años No era que no se sacaba Se sacaba todos los años Le decía En este mes Es que va a salir O por ejemplo Le decía En este mes Un viernes va a salir Ya lo jugaba Todos los viernes Algo rendió Y se sacaba Eso yo lo conocí Y lo vi Y lo viví Entonces son casos De personas Muy pero muy Delicados Espiritualmente hablando También conocí Otro caso De una joven Que su esposo Se murió Y toda la noche Ya vivía con él En sueños Asimismo Hay personas Que viven con otras Personas en sueños Pero no es esa persona Es un demonio Es un espíritu inmundo Que viene en sueños Para atacar la vida De esa persona Los sueños Son algo muy importante Y verdaderamente Dios si habla A través de los sueños Dios advierte A través de los sueños Pero Dios también Muestra el futuro De una persona A través de un sueño Como es el caso De José José soñó Con su futuro Cuando él estaba Lejos De vivir esas cosas Pero porque una persona Puede ver algo simbólico En un sueño Por ejemplo Vamos a decirlo así Algo que tal vez No haya pasado Pero Lorja Que hoy Es una persona Influyente en las redes Tiene un programa Esto aquello Puede que en una ocasión Dios le haya mostrado Un sueño No específicamente De esto Pero algo similar O de algo Que tiene una inclinación A lo que estás viviendo Porque los sueños Como te digo Pueden ser totalmente simbólicos Conozco personas Que han soñado Con accidentes Y han sucedido Que han soñado Con otras personas Que han fallecido Y han fallecido O sea Han soñado Con muchísimas cosas Y han acontecido Tal cual Como ellos La han soñado El tema De los sueños espirituales Es algo muy poderoso Hay personas Que se encuentran En cautiverio De diferentes formas Por ejemplo En cautiverios Sentimentales Y viven soñándose Que se están casando Y eso no es parte De lo que Dios Va a hacer con ellos Sino que es parte Del cautiverio Que ellos tienen Entonces los mismos Espíritus Tratan de engañar O tratan de despiar Por la cautividad Que está en esa persona Pero como es eso A ver Están en cautiverio ¿Por quién? Sí En cautiverio ¿Por el sentimiento? Sí Puede ser que una persona Está en cautiverio Sentimentalmente hablando Por ejemplo Hay personas Que tienen Muchas Muchas Ataduras sentimentales Por ejemplo Están los amarres Los amarres Tratan De que una persona Le hace brujería A otra persona Pero siempre Que a una persona Le están haciendo Brujería Enviaciones Hechicería Siempre va a haber Una señal De que algo No está bien En sus vidas Y hay sueños Específicos Que hablan De que esa persona Está siendo víctima De brujería Por ejemplo Hay personas Que sueñan Con plagas Frecuentemente Que sueñan Que sueñan Con una casa Llena De plagas Y este sueño Está hablando De que esa persona Tiene una contaminación espiritual Puede ser creyente O puede ser no creyente Pero puede que esa persona Tenga una contaminación En su espíritu Y lo que Dios Le está mostrando Es parte De esa atadura Ahora Las ataduras sentimentales También datan De esos amarres Que les estoy comentando Por ejemplo Hay personas Que van donde los brujos Para hacerle amarres A otra persona Amarres sentimentales Porque tienen una obsesión O porque quieren casarse Con esa persona Entonces le hacen Con un sinnúmero de elementos Le hacen unos amarres Amarres Para que esa persona No pueda No pueda ser feliz Con nadie Amarres Para que esa persona Se case obligatoriamente Con esa persona O para que íntimamente No sienta con más nadie Que no sea con Esa persona Y eso funciona Estefari Eso se hace Yo hice un programa Hablando un poquito de eso Con Esfrujo Sí, claro Con Belén Torres Ah, con Belén Y ella me habló De todo esto No para enseñar Sino para Para advertir Advertir y educar Porque ahí no se enseña Cómo se hace Para nada Para la gente Que siempre anda buscando Que criticar Y ella me hablaba de esto Y yo le decía Pero eso funciona El agua de que se yo qué Que se bebe el agua de aquello De que los interiores Yo no doy el detalle Una serie de cosas ahí No doy el detalle Porque nosotros Pero eso es de verdad Sí 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 Ahí se hablaron cosas fuertes Sí O sea, no se dieron detalles Yo te digo por encimita Para que la gente entienda Porque realmente Uno no da detalle De las cosas que se hacen Porque no estamos Para enseñar eso Estamos para que las personas Abran sus ojos Y muchas personas Están donde los médicos Cuando su problema Es espiritual Hay personas De hecho De hecho Cosas que yo he administrado Liberación Que no pueden sentir Absolutamente nada En la intimidad Y piensan Que es una condición médica Y es un amarre Que tienen de hace años atrás Hay hombres Que su miembro Con el señor No le funciona No se le levanta Para que me entiendan Sí Por una madre Y son brujería Y eso es por brujería Y no es un tema mental esto No será que le dijeron Te voy a hacer esto Y mentalmente se condicionaron Y ya Porque la mente Es muy poderosa Sí, sí Porque todo depende A veces la mente Tiene mucho que ver En este tipo de cosas Cuando una persona Tiene muchas preocupaciones Tiene muchas cargas físicas Y tiene muchos compromisos físicos Por ejemplo Una persona que trabaja mucho Que estudia mucho Es una persona que puede Que tenga ciertos problemitas En esa área Por la carga O la falta de dinero también Hay gente que no tiene un chelé Y eso lo ponen Pero eso es una parte humana Porque a todos Tenemos que buscar La parte humana Y la parte espiritual Porque todo está ahí Bambando en la mano Todo eso está junto Entonces La parte espiritual de eso Es que hay mujeres Mayormente eso se ve más En las mujeres Que en los hombres Aunque hay hombres Que también lo hacen Los hombres también Suelen hacerlo Pero más lo hacen La mujer que el hombre O sea las mujeres Hacen más amarras Que los hombres Sí Las mujeres Hacen más amarras Que los hombres Porque en el mundo En el mundo Donde la gente No conoce a Dios Hay más infidelidad De parte del hombre Que de parte de la mujer Entonces las mujeres Suelen buscar más La brujería Para querer Retener un hombre En un hogar En una casa Que los hombres Entonces las mujeres Suelen hacer un tipo De trabajo de brujería Para que al hombre No le funcione Su miembro Con ninguna otra mujer Y que si le funciona Sea pensando en ella Por eso tú vas a ver Relaciones tóxicas Aquí yo he visto historias Y yo viéndolas Están contando una cosa humana Y yo le estoy viendo Lo espiritual ¿En serio? Sí Tienes que decirme cuáles Hay que hacer un programa Nada más de eso Sí Yo puedo hacer un programa Yo te puedo decir O sea de cosas Que yo he presentado aquí Que tú dices No eso no es humano Eso es tal cosa Sí, sí Yo lo he visto ¿En serio? Yo sí Yo aquí he visto historias De muchas mujeres Que han traído historias Y han hablado de cosas humanas Y yo veo que no es humano Lo que ellas han tenido Es espiritual Inclusive han venido algunas Que han tenido tratamientos psicológicos Y yo he visto Que lo que es liberación espiritual Es lo que necesitan Y yo te puedo decir Mira ella Ella, ella, ella Porque yo mirándolo Incluso yo he orado aquí Por algunas que han venido aquí O sea que son demonios Tú dices Sí Yo he orado Dios me ha puesto A ver historias específicas Mira yo hablando de esto Siento la presencia de Dios Yo casi mente no veo videos Y mi esposo sabe Que en ocasiones Yo me he puesto en el mueble A ver historias De mujeres específicas De aquí Que el Señor me dice Entra, mírala Y ora por ellas Ah no, pero eso Eso amerita que vayamos más allá Eso hay que verlo El detalle Porque de repente Podemos llamarlo Y quién sabe Sí Aquí han venido muchas Que han estado En un matrimonio Y que el esposo Le hace cuantas cosas Y que está con tantas mujeres Y que lo saben Y dicen No porque yo soy la culpable Eso es un espíritu inmundo Necesitan una liberación Y no lo saben Bueno Está fuerte Señores Aquí de un tema Vamos a otro Pero nada Seguimos con los sueños Sí porque seguimos con el sueño Volvimos Pues bien Entonces Eso es algo muy fuerte Y la mayoría de personas Que son víctimas De una brujería De una hechicería O de una enviación Son personas Que tienen una señal De una forma o de otra Dios te va a hacer sentir O Dios te va a hacer ver Que tu vida espiritual No está bien Y vas a tener sueños Sueños que te van a indicar De que algo está pasando contigo Personas cristianas Y personas no cristianas Pueden llegar a tener sueños fuertes Por ejemplo Anoche yo estaba con mi familia Y mi hermano Que es inconverso Me contaba de un sueño Que él tuvo Donde él vio Un espíritu Y ese espíritu Le paralizó el cuerpo completo Ese espíritu Se llama parálisis del sueño Que es un espíritu Que paraliza El cuerpo de la persona La persona Durmiendo Siente que se paraliza su cuerpo Y como que están conscientes Pero no pueden hablar Ni se pueden mover Y él veía El espíritu de la muerte Que le daba hachazos En ese momento En Jesús Si en un sueño En un sueño Entonces así mismo Hay personas Que sueñan con un accidente Dios te está advirtiendo De algo Porque aunque tú tal vez No estés en la iglesia Sobre ti hay algo Hay un propósito De parte del Señor Y eso le pasa A muchas personas Hay personas Que tienen un propósito Tan fuerte De parte de Dios Que aún estando fuera De la iglesia El Señor le muestra Su llamado Porque estoy hablando De advertencias Pero también quiero hablar De cuando Dios Le muestra el llamado A una persona A través de un sueño Hay personas que se sueñan Alimentando niños Y lo que están viendo Es un llamado Que tienen de parte de Dios Hay personas que se sueñan Haciendo una obra Que se sueñan Haciendo cosas Pero hay otros que se sueñan Con visiones espirituales Muy poderosas Visiones espirituales Donde ellos Salvan a una persona Donde se ven volando O sea Sueños muy poderosos Que le hablan De que su vida espiritual Está conectada A un propósito De parte de Dios Eso es muy fuerte Entonces una persona Inconversa Al igual que una Que ya haya aceptado Al Señor en su corazón Puede tener sueño De parte de Dios Puede tener sueño De parte de Dios Sí Porque hay mucha gente Que entiende Que si tú no estás Dentro de la iglesia Tú no eres capaz De poder tener Esa conexión espiritual Hay personas que tienen Un encuentro con Dios A través de un sueño Hay gente que se convierte Porque tuvo un sueño Y ahí Dios le habló Hay personas con las cuales Dios trata a través De un sueño Y no son cristianas Hay mucho descarriado Que Dios le revela El sueño también Que el Señor le habla En visiones A través de los sueños La Biblia habla De que cuando Jesús nació El rey Herodes Salió a perseguirlo Pero dice la palabra Del Señor Que un ángel Se le apareció A José Y le dijo Agarra el niño Agarra a la madre Y vete corriendo Para Egipto Porque Herodes Viene a matar al niño Entonces hubo Una advertencia Pero también El Señor José interpretó Un sueño Y tuvo la sabiduría Para interpretarla Donde él vio Que había una vaca Habían vacas flacas Y vacas gordas Buenos tiempos Y malos tiempos Tiempos de abundancia Y tiempos de sequía Pero si es un natural Que ve ese sueño O que lo tiene que interpretar Va a decir Bueno Flaca Bueno Vaca flaca Vaca gorda Bueno Eso Eso es Ya tú sabes Que tienes que irte Para el campo Y que tienes que darle Más comida a los hijos Porque Los sueños se interpretan Según el entendimiento espiritual Si lo ve un dominicano Que es asiduado a la política Dice El gobierno de fulano Exactamente Versus el gobierno de fulano El gobierno de fulano No voy a decir cual No voy a calentar con nadie Ok Entonces A ver Entonces Los sueños Son tan poderosos Que pueden revelar cosas Que van a suceder realmente Si Hay sueños que son de advertencias Cosas malas Que pueden suceder O que pueden estar a punto de pasar Y el Señor se lo muestra a una persona A veces Dios se lo muestra a dos personas Un sueño diferente Pero con el mismo significado O sea La misma interpretación Para que las dos personas Puedan conectar Con el mensaje de parte del Señor O sea Que dos personas pueden soñarse lo mismo Lo mismo Lo mismo Hay momentos Que dos personas de una familia Sueñan cosas similares O sea Que indican al mismo significado O la misma interpretación Por cosas que van a pasar ¿Tú conoces gente Que ya han experimentado esto? Sí Sí Yo conozco iglesias Donde dos personas han soñado La misma cosa El mismo día Es una locura O cosas similares Que indican la misma interpretación Por ejemplo Que un brujo está atacando la iglesia Que cosas están a punto de acontecer Entonces Dios le puede mostrar a una persona Cosas que no han pasado Cosas que no han acontecido A través de un sueño Se lo puede mostrar a alguien Se lo puede mostrar a un inconverso A un cristiano A un pastor A cualquier persona Se lo puede mostrar el Señor Hay cosas que tienen significados Como fijos en los sueños O sea Significados estándar Por ejemplo Yo siempre escuchaba Cuando era niño Gente que se soñaba Vuelvo al tema de los números En este país La gente se quiere sacar A como del lugar Y se sueñan cosas Y eso es tanto Que tal cosa Que cumpleaños de tal fulano Es tal número al revés Es tal cosa Que si se soñó con un río Es tal cosa O sea Hay cosas que tienen un significado Como establecido en un sueño Todo depende Hay cosas que indican Un significado O sea Hay cosas que es como Para dar una coordenada Del significado Que tal cosa es muerto Pero como tal Puede ser que anoche Usted se sueñe con un río Yo con un río Y mi significado De mi río Es según mi condición Según mi mensaje Según mi necesidad Y el río de usted Es otra cosa Totalmente distinta Pero puede que ambos Nos soñemos con un perro negro Y indique lo mismo Eso digo Porque hay gente Que tú le escuchas Y cuando le cuentan el sueño A alguien Dicen no tal cosa Eso es tal cosa Como que automático Depende Ni siquiera te dicen El contexto Pero la interpretación Como tal Viene revelado del espíritu O sea Yo tengo que estar En el espíritu Para interpretar El sueño Que una persona Puede tener Yo he interpretado El sueño Pero no todos los días Así A veces Muy mal día Porque eso tiene Que venir del espíritu Pero Estefanía Hay gente Y la gente Que me está viendo De República Dominicana De Cuba De Puerto Rico Islas del Caribe Todas Saben que esto es así Hay personas A quienes Se les llama Frecuentemente Cuando alguien Se soñó algo Y esa persona Hay una persona Como que tú la conoces De tu familia Que familia De perinceo De sutanejo Esa hay que contar Lo que pasó Porque se te puede decir Lo que significa ese sueño Siempre hay gente así Sí porque son personas Que tienen el don De interpretación de sueño O se dice Que lo tienen Pero todo aquel Todo aquel que tiene El don de interpretación De sueño También hay un sueño Que no puede interpretar Hay un sueño Que el Señor No le permite que interprete O hay sueños Que no tienen interpretación Pero quien interpreta Un sueño Sin ser cristiano No es un brujo Depende Hay personas Que no son cristianos Que aborrecen la brujería Ok Hay gente que no le gusta Para nada la brujería Y el propósito Que tienen de parte de Dios Porque los dones Vienen con nosotros Antes de estar en la iglesia En la iglesia Se desarrolla más Pero los dones Están con la persona Por eso hay personas Que no están en la iglesia Y tienen dones Extraordinarios Entonces hay mucha gente Que no Está en la brujería Que cree en Dios Pero no están tal vez En los caminos O no están en la iglesia Pero tienen dones De interpretar sueños Y también el Señor Le muestra Lo que significa un sueño Y son personas Que no les gusta Para nada la brujería Ahora bien Hay una línea Muy delgada Entre interpretar Un sueño De parte de Dios Y también los brujos Lo hacen O sea Los brujos también Practican bastante esto Incluso Incluso Hay personas Que sueñan Con un vecino Con una vecina Y posiblemente Esa vecino Esa vecina Es un brujo Y le está haciendo Cosas en sueño Porque uno de los sueños Más delicados Es soñar comiendo O que te dan a comer Esto es algo Muy profundo O sea Los sueños comiendo Son problemáticos A veces sí ¿Por qué? Porque Cuando uno come en sueño A veces son enviaciones Que no No te envían De manera física Sino de forma espiritual Entonces los espíritus Buscan la forma De entrar por ese sueño De entrar por esa ventana Y a través de esa ventana Darle a comer a la persona Una comida embrujada Una comida envenenada Entonces la persona despierta Y van pasando los días Y siente un dolor en su cuerpo Siente una gastritis Siente miomas Siente fibromas Nosotros hemos orado Por personas Que han vomitado Yo orado por pastores Que no están en pecado Que no están endemoniados Y han vomitado Y cuando vomitan Son libres de enfermedades ¿Cómo va a ser? Enfermedades espirituales Que no son propias del cuerpo Han vomitado enfermedades Son personas que han sido libres De fibromas De miomas De cáncer De muchísimas enfermedades Que son causadas Por espíritus inmundos Que le dan comida en sueño Por eso hay que tener Mucho cuidado Incluso cuando yo estaba En el satanismo Me lo decían No te comas todo lo que te den Cuando yo entraba Al mundo astral No te comas todo lo que te den Porque te pueden dar alimentos ¿Usted sabe lo que hacía Él que era mi líder En el luciferismo? Él buscaba manzanas Y alimentos Y lo traía al mundo físico Del mundo espiritual Lo traía al mundo físico Sí Porque todo lo que está Aquí en el mundo físico Allá en el mundo espiritual También está Pero más avanzado Por eso es fuerte O sea que comerse Algo puede implicar Que tú estás en ese momento Contrayendo una enfermedad Sí puede traer problemas Porque alguien te lo mandó En una ocasión Yo escuché un testimonio De una mujer Cristiana Que su vecina En sueño Le dijo Vecina Tenga esa comida Ella se la comió Y la vecina Era bruja Y le estaba dando Una enviación En sueño Eso puede causar Estancamiento Migrañas Dolores de cabeza fuerte Puede causar Enfermedades En el cuerpo De la persona Y la persona Mira yo conozco Tanta gente Que va donde los médicos Y que ha gastado Tanto dinero En los médicos Y lo de ellos No es del cuerpo Es espiritual Lo de ellos No es propio del cuerpo Es algo totalmente espiritual Pero como una persona Se da cuenta De algo así Como tú identificas Que realmente Es un tema físico O es un tema espiritual Por el espíritu Mira Una de las señales De que los sueños Que tú estás teniendo Pueden causarte Algún problema O que vienen Específicamente De demonios O ataques de brujería Es cuando tú Te despiertas Te despiertas Turbado O turbada Los sueños espirituales Que vienen con advertencia De parte de Dios Te turban Tú te turbas Tú sientes Que tú necesitas Una oración Que necesitas Ese sueño Saber lo que significa Nosotros soñamos Frecuentemente Pero cuando soñamos Y el sueño viene Con un propósito De parte de Dios Sea advertencia Sea mostrarte algo Sea hablarte Tú sientes Una inquietud Y tú sientes Que tú quieres saber ¿Por qué tuviste ese sueño? ¿Qué tiene que ver Ese sueño contigo? ¿O qué significa? ¿Qué va a pasar ahora? Porque los sueños espirituales Se sienten muy real Se sienten como si fuera La vida real Y eso es lo que te va a indicar A ti Que es algo espiritual Si una persona sueña Comiendo carne Y se despierta Con una inquietud Y dice Me soñé con esto Yo he tenido muchos sueños Pero este que tuve En específico En particular Siento que tiene un significado Siento que algo pasó Siento que algo cambió Ahí es donde la persona Va a entrar En lo que es un tiempo De oración De búsqueda Y de buscar a alguien Que lo ayude Porque ese sueño Te está diciendo De que tú Realmente Tienes una necesidad De que algo pasó Que es espiritual Que no es físico Algo sobrenatural ¿Hay alguna diferencia Entre los sueños Que son propios de Dios O los sueños Que son de demonios? Sí Hay mucha diferencia Los sueños que vienen De Dios Te traen respuesta Porque Dios No va a venir A la vida del hombre Para dejarlo con dudas Sino para responder Cuando un sueño Viene de Dios Te trae paz Los sueños que vienen De Dios Vienen con propósito Dios no te va a dar Un sueño porque sí Y los sueños que vienen De Dios son claros Hay personas que están ahí Que tienen sueños Pero los sueños Son oscuros Y ellos a veces Quieren recordarlo Pero no saben Cómo recordar Una de las formas De tú recordar un sueño Que se te haya olvidado Es anotar Lo que tú recuerdes Pero en ocasiones Hay personas Que tienen sueños Muy oscuros Donde ellos no No recuerdan bien Lo que soñaron O recuerdan ciertas partes Dicen Bueno yo estaba caminando En un sitio Bueno yo Vi una copa Bueno yo vi un vaso Yo vi una persona Recuerdo que vi una persona Pero no recuerdo Quién era Yo recuerdo que vi a alguien Pero ese alguien Tengo mucho tiempo Que no lo veo O sea siempre hay algo Que tú vas a recordar Pero esos sueños Oscuros Esos sueños turbulentos No vienen de Dios Los sueños de Dios Son claros Puede que no te guste el sueño Puede que sea raro Puede que sea malo para ti Pero es claro Tú sabes lo que soñaste Tú sabes lo que viste Claramente Es algo que se siente claro Y los sueños que vienen de Dios Traen un mensaje Para nuestra vida Los sueños que vienen De demonios Son sueños donde la persona Ve animales Animales como cuáles Como caballos Vaca negra Serpiente Escolpiones Cacata O sea son sueños Donde la persona Ve algo que le infunde Un temor O le infunde un miedo Porque para eso ellos Están para infundir miedo O temor en la persona Pesadillas Cuando una persona Tiene pesadillas Frecuentemente Eso no viene de Dios Viene de los espíritus inmundos Y sobre todo Cuando a una persona Le están haciendo brujería O le están haciendo hechicería A que sueña frecuentemente Con esa persona Que le está haciendo el trabajo De brujería o de hechicería También están los casos De personas Que sueñan bastante Con que los persiguen Que van corriendo En un camino Van corriendo Van corriendo Van corriendo Y algo lo está persiguiendo Ellos no saben lo que es Y eso también Habla de lo que es Un problema espiritual En la vida De la persona Bueno Y la gente que no sueña No hay personas Que no sueñan Pero en su vida Tienen que haber sueñado Que sea una vez Sí, claro Pero no hay gente Que no sueña Que no sueña frecuentemente Porque no es su diseño No todo el mundo Tiene un diseño De soñador Hay personas Que casi mente No sueña Hay personas Que sueñan así De cada año un día Pero algún día Han soñado Ya Bueno Este tema es bien Bien interesante Tú sabes que hay mucha gente Que se sueña con Con así plagas Como tú decías Eso Mira Esto lo mismo Si esto había sido en vivo Tú hubieras visto La cantidad de comentarios De personas cristianas Y no cristianas Que han tenido sueños De parte de Dios Terribles Tremendos O sea sueños Poderosos Profundos Y que traen a su vida Un mensaje De parte del Señor Hay gente Que bueno Hay mucha gente Que yo veo hablando De sueños De catástrofe Por ejemplo Frecuentemente Muy frecuentemente Gente cristiana también Que han tenido Incluso la valentía Porque decir esto Implica ser valiente De que va a pasar tal cosa Y muchas veces no pasa Pero lo dicen Y entonces la gente Lo tira de fanáticos También Cuando hacen este tipo de cosas ¿Qué tú piensas de esto? No porque no todos los sueños Son para que se cumplan Como tal Por ejemplo Yo puedo ver un terremoto En una ciudad De nuestro país Que Dios cubra siempre Y no es Que yo voy a agarrar Un micrófono De que yo vi un terremoto En tal y tal lugar Sino que a veces Es para que la persona ore Pero muchas veces Es algo totalmente simbólico A veces la persona Lo ve en un lugar Y es en otro A veces la gente Lo ve en un país Y es en otro A veces el Señor Te muestra las cosas De manera simbólica Por ejemplo Hay gente que ve Que el terremoto Todos los días Eso no es así Eso no es No es algo Espiritual Porque no es para verlo Todos los días O sea Personas que se sueñan Todos los días De que con un tsunami Con un asunto No Hay un día Que Dios te muestra Pero Dios te va a dar El tiempo Para hablarlo También están Aquellas cosas Que Dios te muestra En un lugar Y van a suceder En otro Dios te lo muestra En una nación Y van a suceder En otra Yo pienso Que va más allá Yo pienso Y discúlpame Que también a veces No son temas físicos O sea No es un terremoto físico Puede ser De otro tipo También También Va más allá A veces Es un plano espiritual Lo que la persona Está viendo No es algo Que va a pasar En la tierra Sino que está pasando allá Entonces Al no tener El discernimiento De la interpretación De lo que está viendo Entonces la persona Empieza a declarar Algo literal Cuando lo que está viendo Es algo simbólico Y eso le pasa A muchas personas Hay cosas Muy profundas En estos días Yo entrevisté A una pastora Y ella hablaba De sueños Que había tenido Ella me hablaba De una epidemia Que viene específicamente Para los niños Está fuerte Bueno señores Si usted sueña Si usted sueña Si ha tenido un sueño Revelador Si Dios En algún momento Le ha revelado Algo en sueño En los comentarios Exprésese Si usted cree En los sueños Si usted cree Que los sueños Realmente revelan Cosas que van a suceder Exprésese en los comentarios Si usted no cree En los sueños Exprésese en los comentarios Si usted cree Que lo que dijimos Aquí tiene sentido Exprésese en los comentarios Y si piensa Que no tiene nada De sentido También Exprésese en los comentarios También que cuenten Sus experiencias Bueno comparta esto Dele pulgar arriba Dele like Aleluya Y ya usted sabe Prendase en este En este video Bye bye Chau ¡Gracias!